Hola, hoy vengo a presentarles una nueva forma de aprender la música cubana. Esta vez es a través de Vimeo, que es una plataforma parecida a YouTube. Solo en él pueden rentar las clases y pueden suscribirse. Y pues tienen disponible en estos momentos la clase del 3 cubano. Estamos grabando las clases de la guitarra y la percusión. Y pues futuras lecciones que son pues de ayuda para aprender los géneros de la música cubana. Está disponible en todos los dispositivos como su TV, su laptop, su iMac, su PC, incluso su iPod. Nada más tiene que bajar la aplicación y desde la comodidad de su casa puede aprender la música cubana. Espero que se suscriban y nos vemos pronto en las lecciones. También esperamos que todo lo que hacemos por ustedes sea de ayuda. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!